Roca, pero no puede conmigo Conmigo, conmigo Y soy alguien que me... Hola, mis amigos, YouTube, YouTube ¿Y qué onda este auto de borracha, eh? ¿Qué onda? Uy, loco Uy, este Nacho de mierda No, 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 no ¿Cómo que no? Pero por eso tenés que mantener distancia, mantener distancia ¿Qué es eso? ¿Cantigato? ¿Dónde vamos? Pon en primera persona Unos momentos después ¿Qué onda? Nacho de mierda ¡Diós! ¡Diós! El salvaje Se para duro el parche, Nacho me lo tiene Está cerrado, está cerrado Vamos a GZ ¿Qué es lo que pasa, parche? ¿Me escucha, parche? Si, me escucho No tiene mano, no tiene mano ¿Vos sos de náhuara, culiao? ¿O no? ¿Sos de náhuara? No papi, yo soy de Bogotá Ah, no soy náhuara, digo, pero no tiene mano, culiao Nooo Ah no, es que soy, soy manco, soy manco, no tengo manos Ay, por eso te digo Dale, dale, dale Nooo, se murió todo Nada, nada, socio, todo bien No me escucha, ah bueno Si, si estás hablando no te escucho, rey Che, tengo una pregunta, rey ¿Cómo hace perraque? ¿Cómo hace perraque? Me lo rasco con la lengua, papi Ah, la mierda Me cuelgan, me cuelgan así hasta el piso Hasta ahí me cuelgan, papi Y ahí me lo lambo Y ahí me limpio ¿Qué están haciendo? Estás jugando en Free Fire, mira Matar 13 Bull Uff, loco, se para el saldebaje Nooo, rebueno Uff, parece Parece God, ah Parece God Pa' mi que quiere hacer la prueba pa' el God Pa' mi que si Nooo, ese de 3 te tumba Ese de 3 te tumba Ese de 3 te tumba, tío Porque lo vi en... No, y ese ni habla Yo con ese no me meto Yo con ese no me meto, rey ¿Qué saco? No ve el consolador No ve el consolador ¿Vos? No, no veo el consolador yo Mira, ahí lo saco ¿Ahí está? Oh, un pergazo Un pergazo Nooo, el gorro Mi gorrito Mi gorrito Aquí enfrente Aquí enfrente hay tienda Enfrente hay tienda Mi gorro Enfrente Mi gorro Mi gorro Ya Siento reservado Olí, se están chumallando a alguien ¿Se puede agachar si nos escuchás? Ah, no, sí ¿Quién de las polas de esas señoras? Eso no es la seguridad No puedo! No puedo! No es el plástico Es el plástico Es la naty peluso Estamos... estamos moviendo ¿Quieren ver el show? ¿Quieren ver el show? A ver yo... No... Roku No... Uff dale Donacho Dale Benito, dale Benito Uff Benito Uff Benito Uff Benito Uff Uff Loco Uff Loco Pero Benito Hot Benito Hot Uff Benito Muévete, muévete Vamos Benito Vamos, vamos Más altito, más altito Benito Uy, uy, uy Benito Parece que está con un ataque hipiláctico Mudo conejo Mudo conejo Mudo conejo Iiiiiiii Uff Benito Oh no, 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 me vengo Uff Benito Uff Benito Uff Benito Alguien quiere pensar en los niños, por favor Como Uff Benito Uff Loco, uff No me la container Benito Dale que subo Benito Nooo Nooo Uff Benito, uff Dale, dale, más rápido Benito ¿Quién la conociera? ¿Quién la conociera? ¿Quién la conociera? Uff, uff, uff Uff, uff Uff, uff Dale Benito Dale Benito Dale Benito que vos podés Puede salir caminando como un cangrejo de acá del auto Claro Te voy a dejar enseguida de ruedas Benito Ojo Me dejó muy dolida Uy, uy Benito, uy Eso Benito, eso Eso, eso, eso Jajaja 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 Oh, oh, me vengo Oh, me vengo Jajaja 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 Para, 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 para Benito Me dejaste en el cielo Me dejaste en el cielo, si, si Muy buen trabajo Benito Oh, Brian, eso fue increíble Excelente trabajo Benito Jajaja 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 Servicio completo Completo, uff, loco Jajaja 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 Jejaja Jajaja Jajaja Venías a este cundido ahí Me duele el culo Uff, loco, mira, mira ¿Quieres hablarlo? No, déjame, magnífico No Es rosadito como su cabello Nos vemos Y muchas gracias por todo